La Organización Voluntarios en Acción realiza una colecta de útiles escolares del 1 de junio al 31 de julio. Esto con la finalidad de poder ayudar a los niños de escasos recursos de las distintas comunidades que comprenden el municipio de Taxco y puedan continuar con sus estudios. Desde el día 1 de junio hasta el día del 31 de julio, la organización está llevando a cabo la colecta de útiles escolares. En esta ocasión son útiles nuevos los que estamos pidiendo porque a partir de esto se arman paquetes para llevar a niños de escasos recursos en comunidad. Si le estamos pidiendo a la gente que nos haga las donaciones acercándose directamente a la página de Facebook que es donde nos puede contactar para nosotros ver en qué lugar podemos pasar por las donaciones. En este momento no tenemos un lugar fijo para decirle a la gente puede ir, pero si llega a conocer alguna persona que sea integrante de este grupo puede hacerlo o directamente en la página nos encuentran como Voluntary in Action. El cierre de la colecta lo hacemos como fecha predeterminada, tenemos el 4 de agosto en la plazuela de la Veracruz, pero si le sugeriríamos estar al pendiente de la página para saber si se llega a hacer algún cambio de día o de horario también del mismo. Los útiles son de la lista básica que les piden en la lista escolar, que son libretas, lápices, colores, sacapuntas, juegos geométricos, diccionarios. Todos se lo estamos pidiendo de utilidad escolar, porque en ocasiones nos dicen, oye, pues es que un diccionario, un juego geométrico es caro, pero en realidad lo que les estamos pidiendo son lo más sencillo que pueden encontrar porque es lo que les llegan a pedir en comunidad principalmente. Nosotros la comunidad la seleccionamos en las dos primeras semanas de agosto, de eso es dependiendo a la cantidad de paquetes escolares que nosotros recolectamos. Ahorita tenemos una lista previa de comunidades que necesitan este apoyo, pero nosotros ya en base a los paquetes que armamos y a la cantidad es conforme se selecciona, y ya esta comunidad es anunciada en la tercera semana de agosto, misma en la que se hace la entrega, que es aprovechando el inicio del nuevo ciclo escolar. Muy importante, una principalmente hacia la comunidad, porque nosotros empezamos a generar el apoyo activo de los jóvenes a que se interesen por participar en este tipo de iniciativas, apoyando a personas que lo llegan a necesitar, y bueno, aparte es el desarrollo personal que generas en los jóvenes que son parte de esta organización, por ser parte de iniciativas que sean sociales y de impacto más que nada de desarrollo comunitario en nuestra ciudad. Una invitación, si son chicos de entre 14 y 30 años de edad, pueden sumarse a las filas de Voluntary in Action, así es como nos encuentran en Facebook, y bueno, no pedimos ninguna inscripción, ninguna cuota, y el apoyo principalmente que se brinda es totalmente voluntario. Nos apoyan en la colecta de útiles, después tenemos una colecta más en los meses de septiembre y octubre, que es la colecta de taparroscas, que ya la hemos hecho durante dos años consecutivos en Taxco, entonces sí les sugerimos a la gente estar muy al pendiente de las actividades que estemos haciendo, y principalmente que se estén sumando a estas campañas. Y de útiles escolares queremos recolectar aproximadamente 150 paquetes de útiles escolares, para ya nosotros decidir qué tantas comunidades son las que se van a beneficiar. Ahorita aproximadamente en la asociación somos 25 chicos, en ocasiones llegan a ser menos, más, Ahorita en vacaciones se llegan a sumar un poco más de jóvenes, pero sí entre 25, ese es el número predeterminado que tenemos de jóvenes que participan activamente en esta campaña. Los útiles escolares deben de ser nuevos, para poder donarlos puedes ponerte en contacto en la página de Facebook antes mencionada, o el 4 de agosto se realizará el cierre de colecta en la plazuela de la Veracruz, donde podrás llevar tus donativos.